Y seguimos aquí en directo en Alex Comunica, como siempre, abriendo una ventana a la magia, al poder. ¿Y qué es la magia? La magia es poder cambiar situaciones que parecen imposibles. ¿Por qué? Porque lo que nos dice que es imposible, que nos dice que es imposible, es nuestro ego, nuestra mente, que está limitada por la razón. Pero cuando experimentamos la magia sabemos que se pueden conseguir las cosas de una manera muy rápida. Este es un momento para dejar la mente, romper la mente, romper esquemas mentales y abrirse a la magia, a la magia de la vida, a fluir con ese nuevo mundo que está llegando y que empuja por entrar. Y en ese nuevo mundo necesitamos buenos guías, necesitamos maestros ascendidos, necesitamos a personas con un gran poder que nos ayuden a materializar todo tipo de realidades porque es lo que demanda esta nueva realidad. Y esa persona, de esa nueva realidad, de ese nuevo mundo, ese guía del nuevo mundo, es sin duda Aida Romero, a quien ya tenemos aquí en directo. Aida, un placer tenerte aquí de nuevo. Estoy encantada de saludarte y estoy encantada de estar contigo un día más. Es un día muy fuerte y muy grande, como siempre, para ayudar a todas las personas que me necesitan. Así es. Aida, tengo un regalito para ti. Tengo más cosas, pero al momento te avanzo un regalito que te daré en persona cuando vaya a Sevilla ahora a finales de noviembre. Que recuerda que a Les Comunica se va a Sevilla. Mira, mira, mira qué tengo por aquí. Muchas gracias, Álex. Camiseta oficial. Muchas gracias. Camiseta oficial de a Les Comunica. Gracias, muy bonito. Gracias. Ya tengo ganas de verte. Que sí, nos veremos. Aida, ¿cómo estás viviendo este momento? Porque la energía está convulsa. El otro día hablaba con un amigo mío astro que me decía, está todo muy denso, muy denso. Yo lo estoy viviendo muy bien porque se va a saber quién es y quién no es y se van a saber muchas cosas. Mira, hay muchas personas, muchas, muchas, múltiples de personas que lo que yo voy a recibir se quisieron poner para cogerlo. Y cuando se le dio la espalda, vino todo. Muertas de hambre. Hay un caso de una chica que ha llamado mucho, que es María de Escocia, que me gustaría, si me está viendo, que entrara aquí ahora mismo, que llamara a Miguel o a mí, que la voy a poner, que sabe un tema de ella que estuvo muy malita, muy malita. Y esta persona que dice ser sanadora, le quería meter la sangre a distancia. ¿Me queréis decir al público cómo se puede meter una sangre a distancia? Ya, estamos con locos, los locos están fuera o están en el psiquiátrico, porque hay constancia de eso. Y eso lo va a decir ella porque eso le pasó a ella. Si se llega a quedar allí, esa chica estaría muerta. ¿Vale? Y así como así hay tanto. Para eso están los médicos. Los médicos son los que ponen la sangre. ¿Sangra a distancia? Es decir, una transcusión a distancia. Es de avanzar y lo voy a decir, porque me estará escuchando y va a llamar a Miguel para decirlo. Y va a desenmascarar a esa persona, tanto sanadora. ¿Cómo se mete la sangre? ¿Así a distancia? Eso habría que ponerle lo que hay que ponerle un médico si lo está escuchando. Porque a distancia, además, una mujer ya jubilada, que ya está fuera de porto, de todo. ¿Cómo puede decir eso? Esa chica hubiera estado muerta. Y yo soy, yo soy, yo soy la que te lo hice, yo soy la que te lo hice. Y vete a vacunarte porque yo quito el suero y lo pongo abajo. Yo pongo el suero abajo, la vacuna no tiene efecto. Pero que esa mujer, ¿quién es? ¿Quién es esa mujer? Todo se va a saber, todo, todo se va a saber. ¡Qué locura! Pero aquí la persona que pone la sangre es en el hospital. Sanidad, nadie puede a distancia poner sangre a nadie. Eso es, vamos, esa mujer se podría haber muerto. Tiene 41 años. Hay una persona que hace transfusiones de sangre a distancia. Sí, 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 hijo, ¿y tú la acabas de oír? Sí, la acabas de oír, la acabas de oír. Pero claro, me pone Dios a escuchar lo que no tengo que escuchar. Pero llega el sapo y lo voy a hablar, lo voy a hablar. Gracias a que la saqué con su compañero. Que le dije, tú me puedes hacer el favor de sacar a esta mujer de ahí. Que si no tiene dinero, yo te lo pago. Sacarla y ponerla en el aeropuerto para que venga a Madrid, que la puedan asistir. Y me dijo, sí, y no tuve que pagarle nada porque lo pagó el chico. Seguía insistiendo que ella era la que la había curado y la había puesto las transfusiones de sangre. Si se pueden poner transfusiones de sangre a distancia, madre mía de mi vida. Si esa mujer se queda allí, está muerta. Pero la tratamos como una chaleta, que no, que no, que no, chaleta. Y si tiene tanto poder, ¿qué se enfrente? A ver quién gana. Pero la mentira sale a la reducción. Las mentiras salen por la boca. Y se quería aprovechar de algo que a mí me van a dar fuerte, porque yo he abierto una cosa muy grande. Y yo no le voy a dar a esa nada porque eso es mío, me pertenece. Me pertenece. Y si yo quiero, porque me sobre, le daré a quien yo quiera. No a quien quiera a estas personas. Está más claro que el agua, ¿no? Y decimos esto, vamos a empezar el programa. Pero quiero que entre esa mujer. Llamarla, por favor. Tiene que entrar aquí hoy a decirlo. Tiene que entrar a decirlo. Porque eso se le cae la cara de vergüenza. Qué vergüenza. De verdad, eso. Yo le dije que la grabara. Igual la grabó, ¿eh? Cuidado. Igual la grabó. Pero qué vergüenza. No te puedo decir más. Sanadores. Sanadores. ¿De qué? ¿De qué? Que pone sangre a distancia. Eso lo ponen los médicos. En los hospitales. Es que aquí, Aida, el problema es, y tú, me parece muy bien, porque Aida siempre, y esto es cierto, ¿eh? La tenemos, la tenemos. La tenemos aquí, lo va a decir. Porque la verdad de Dios solamente tiene un camino. ¡Un camino! ¡María! Dime. Te estaba escuchando porque había una persona, una intrusa, que entró hace unos momentos, y esa intrusa estaba ahí. ¡Uy, uy! Que soy sanadora, que esto, que lo otro. No tengo que decir más. De esa intrusa, no vamos a ponerle nombre, cuando tú estabas en Escocia, mejor en Inglaterra, que estabas muy mala, muy mala, muy mala, que me dijiste que no te podías levantar de tu cama, ¿qué fue lo que te dijo esa intrusa? No miente nombre. ¿Qué fue lo que te dijo la intrusa? La intrusa de Madrid, ¿eh? De Madrid. Que me lo hayas metido. Dímelo. Sí, sí, que me lo había metido ella por sangre. ¿Y tú piensas que esa mujer se puto mete a ti sangre, María? No. Mirá, María es doctora en biografía, ¿eh? No es cualquiera. Y María, yo lo primero que le dije, y eso que diga ella, si es mentira, que saliera de ahí. Que no me vio ni me viniera. Exactamente, llamé a su amigo, le quise pagar el billete. No hubo falta, porque el chaval le pagó todo. Pero si esta mujer no está aquí, está muerta. ¿Sí o no? Sí, es verdad. Bueno, pues entonces se está dando un dombo grandísimo esta noche a tarde. Y hay que desenmascarar a las personas estas. Luego, cuando te dijo que yo iba a cobrar el dinero que iba a cobrar, porque tú sabes que me lo merezco, dijo que ella que iba a cobrar también. Pero esa quién es. Y como se cree que yo he cobrado, que no le había dado nada, ni quiero verla más. ¿Vale? Que Dios le dé todo lo mejor del mundo. Pero está poniéndose un farol que es sanadora. Ahora, dile tú de qué es sanadora, María. Díselo, hija. No, 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 no. A mí la que me ayudó fuiste tú. Sí, pero... Todo fue gracias a ti. Pero si hubiera sido por ella, pero si hubiera sido por ella, ¿a dónde está ahora? No, yo me quedo allí. No, yo no hubiese estado, yo no estaría aquí ahora mismo. Claro. Y los mejores médicos que te puse en Madrid. Y los mejores médicos que te he puesto en Sevilla, porque tengo nombres. Sí, sí, sí. Y te los he dado para que te operaran. Y todo. Te lo hizo ella. Ella era la que te había curado. Pero, ¿de qué vamos a curar, muchacha? No, 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 no. Eso no, eso es mentira. A mí no me da miedo. Yo tengo un parapeto muy grande y el que me toque va para afuera. Ya veremos. Ya veremos quién va. Pero la mentira, tantos sanadores, sanadores. Habrá personas que ayuden, pero la sangre solo se pone en los hospitales. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Dilo, María. La única... Que sí, que sí. Que la única fuiste tú. Sí, pero... Además, las cosas, conforme se me cerraban, me llamabas y... Y que cuando nos pusiéramos las vacunas, ella nos iba a quitar el suero. Yo me reía, rata, habla. Nos iba a quitar el veneno que tiene porque ella lo ponía en agua bendita. ¿Cierto? Sí, también. ¿Cierto? Si tarde o temprano hay que hablarlo. Si tarde o temprano hay que hablarlo. Porque todo se va a saber. Todo se va a saber. Pero esta intrusa es lo que hizo. Bueno, María. Sí. Un beso de luz. Bueno, un beso. Y ya sabes, dile a Ale lo que hay. Lo que hay, la verdad del barquero. ¿O no? Sí, 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 sí. Es que es verdad. Es que es verdad. Es que como tú ninguna. Es que no hay nadie. Da igual como yo, como yo. Lo que pasa es que lo que nos vale es que quitarlo. Y además es más vieja que el papote. Tienes más arrugas. Un día se le abrió la pantalla y era más fea. Hay una arruga que no vea. Llegaban al cordeón. Venga, un besito. Hasta luego. Un besito. Hasta luego. Me gusta ese testimonio, Aida, porque, y tú lo dices muchas veces, cuando la gente te pregunta por salud, tú siempre dices, temas de salud, ir primero a los médicos. ¿Por qué? Porque hay mucho aprovechado y suelto. Y eso es cierto. Hombre, eso es verdad. Es una auténticas barbaridades. Yo me venía con ella. Me decía, déjalo, no se lo tenga en cuenta porque esa mujer está demente. ¿No lo ve que está demente? Está demente. Y cuando no se le da lo que quiere o se pone. Está demente. Es una demente. Vamos. Es decir eso es que es una persona demente. Claro, es que una cosa, una cosa, Aida, y tú lo sabes muy bien, es la energía sanadora. Se ha demostrado que con la imposición de manos, el reiki, esas cosas, eso puede funcionar. Pero claro, de ahí hacer transfusiones de sangre a distancia tela. Y no le auxilió y le dijo que se quedara allí para que ella le iba a poner la sangre a distancia. Dime tú a mí. Le digo, levántate ahora mismo de la cama y vamos a ver a tu amigo. Y eso fue esta que está aquí. Y la llevó a Madrid. Y le abrió puertas en La Paz. Y de ahí vino a Sevilla y tuvo los mejores médicos, los mejores, todo el equipo. La doctora Galigar, el doctor Fernández, todos. Pero yo no se lo iba a contar a esa pobre demente. ¿Para qué contar a esa pobre demente eso? Déjala que se siga creyendo que es Dios. Y Dios está arriba. Y a cada uno le da lo que tiene que darle. Tranquilo, tranquilidad. Que aquí nadie es el más grande de nada. Pero la verdad es que tiene un camino. Esta gente hay que retirarla. Un besito, Ale. Vamos a continuar el programa. Esto es lo que hay. Seguimos el programa y me encanta que haya empezado así, además, con esta fuerza, esta energía. Porque hay que denunciar cosas que son… Hombre, pues se claman, que claman al cielo. Así de claro. Es decir… Pero bueno, aquí, como todos siempre decimos… Por eso aquí en el programa siempre hacemos una criba, hacemos un filtro. Vosotros lo sabéis. Aquí en este canal no puede salir quien quiera. Se requiere, pues primero, tener buen corazón, tener un bagaje. Nosotros siempre cuando empezamos a colaborar con alguien, o él empieza a colaborar con nosotros, nos informamos antes. Sabemos si es buena persona o no lo es. Sabemos si aprovecha uno de los demás. Sabemos muchas cosas. Y sabemos si esa persona funciona o no funciona. Si realmente cumple lo que promete y si tiene tanta magia como dice tener. Claro, nosotros tenemos la suerte y con Aida llevamos tiempo. Con Aida llevamos desde que empezamos el programa hace ya más de cuatro años. Y yo lo sé por testimonios, mensajes que me llegan, comentarios que hacéis en el chat, que es alguien que ayuda de verdad. Porque tiene un gran poder, pero algo que para mí incluso es más importante, tiene un gran corazón. Y nunca os dirá, pues, barbaridades como esas de, te voy a transferir sangre a distancia, ¿no? Hacer una transfusión de sangre a distancia, lo cual me parece también una barbaridad. Es decir, pero también, esto yo os lo digo a vosotros, tenéis que tener un poquito de criterio también. Que no os creáis según qué cosas. Pero bueno, por eso también estamos nosotros aquí para hacer una criba y decir, este sí, este no. Y dar un poco de luz, hacer un poco de faro. Yo por eso le digo, si buscáis a alguien con magia, a alguien que os pueda ayudar energéticamente, con gran poder, esa persona aquí la tenéis. Está todos los martes con nosotros. Aida Romero. Y Aida en su teléfono, porque hay cosa que necesitéis. Está ahí para ayudaros. El 679-859-365 con el prefijo 34 delante. Si le llamáis, escribís desde fuera de España. Recordad que Aida también hace consultas a distancia y además ahora, si queréis, podéis entrar en su web, que es aidaromero.com. De ahí tiene su agenda y podéis entrar directamente vosotros y reservar día y hora con ella. Aida, que hay mucho aprovechado por ahí. Pero claro, ¿cómo saber el que vale y el que no vale? Porque es cierto que una persona va desesperada. A veces cuando somos el último recurso o alguien está desesperado, pues se lo crea absolutamente todo. Pero vamos a ver, una cosa es el poder que puede tener una persona y otra es que la persona se está endiosada. Está endiosada. Y tiene que ser lo que ella diga. Yo no la creía nada. Cuando había la vacuna, yo me reía, me cachondeaba de ella, te lo voy a decir. Cada vez que íbamos a la vacuna, le decía, venga, vamos a la vacuna. Ya está una agua bendita, ya está una agua bendita. Y yo con ella, con la María y con mis amigos, muerta de risa. Porque no la creía nada, 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 nada. Yo decía, pobrecita, ¿está para que la hiciera en el psiquiátrico? Pobrecita. La deberían de encerrar ya porque lo que dice, pero vamos, las chicas fueron muy fuertes. Porque si se llega a quedar allí, esa chica no lo hubiera contado. ¿Vale? Y eso fue este año pasado. En el mes de noviembre de este año pasado. Gracias a Dios, ella está con su madre, se ha operado, está bien. Y la verdad, nos va a pedir un camino. La ayuda que yo le ofrecí para que pudiera llegar a estar fuera de ahí, porque no le daban ayuda ahí a España, porque ella es española. España, territorio español, que para que llegara, y se auxilió como auxiliar lo de los niños, que también le dice que por el gran piloto, pues el billete fue a la mitad de precio. ¿Entiendes? Y se encontraron más los niños. Todo eso es en la humanidad. A mí nadie me va a quitar el valor que yo tengo. El valor que yo tengo, lo tengo y ya está. Y cada uno tenga lo que tenga que tener y Dios todo. Pero el valor me lo va a quitar. No me lo va a quitar nadie. No me falta de nada. Así que trabajo con la bendición de Dios. Dios me dio esto de nacimiento. Yo no necesito hacer ningún teatro, ningún farol, porque lo que llevo, lo llevo encima. No necesito coger ningún tarambuco para decir tarambuco es esto. No. Ni el gnomo, ni ningún gnomo. Porque lo que llevo, lo llevo. Y no hay más. Y no hay más. Y no hay más. Pero cuando se escuchan a gente hablando de lo que están diciendo y lo que te han dicho y veo la mentira que hay, la verdad, hay que desenmascararlas. Porque eso es de pena. No. Lo siguiente. Lo siguiente. Lo siguiente. Me da igual. Cada uno. Tú sabes que una vez tú vas mano a mano con una que tenías ahí. Y ya sabes que le deseo lo mejor. Pero se cayó. Y no quiero tener un mano a mano con nadie más. Porque yo solamente tengo que poner lo que pongo y van abajo. Y no quiero eso. Porque yo hago mi trabajo muy dignamente y no quiero nada de eso. Allá cada uno le dé lo que tenga que darle. Pero la mentira es la mentira, Alex. La mentira es la mentira. No tiene más truco ni más cartón. Es así. Es así. No van a llegar más lejos por decir eso, no. Porque yo ya te digo, que Dios las coja a confesar, a mí eso no me interesa para nada. Me interesa para nada. A mí me interesa ayudar a la gente humilde, la gente alta también, para ayudarle y para que estén bien. Lo demás no me interesa nada. Yo a nadie le pido que me regale nada. Tampoco quiero que me lo pidan a mí. Si yo quiero darlo, lo doy. Pero si no quiero darlo, pues no lo doy. Cada uno da lo que puede. Es así. Y no hay más, Alex. No hay más. Es así, ¿eh? De hecho, fíjate tú, el bagaje es mío. El bagaje es mío. Ahí está el bagaje. Ahí lo tiene. Ese es mi currículum, ¿sabes? Lo demás no lo sé. ¿Cuántos años llevas tú, Aida? ¿Cuántos años llevas? Yo 24. 24 años. Yo llevo 24 años y he hecho los canales más grandes. Los canales internacionales. Que otras personas no pueden decirlo. Que están enchufados ahí por mí, en tu canal. ¿Sí o no? Ahí tiene mucha gente por mi gran corazón que yo me lo han pedido y se lo he dado. Y se lo he dado. Yo no tengo nada que ocultar. ¿Tú lo quieres? Toma, llámalo. ¿Ha sido así o no? Así es. Y una muestra de ello, Aida. Y prueba de ello. Son los mensajes que decidimos todas. Para que estén mejor. Para que estén mejor. Para que estén mejor. Pero no me pises el terreno. Porque yo sé pisar muy fuerte. Y cuando yo piso fuerte, no hay marcha atrás. Ahí no hay tarambuco. Te lo digo por decirte una cosa. Ni tarambuco ni gnomo. Ahí va todo abajo. No me gustaría llegar a ese término, ¿sabes? Entonces no me gusta que se engañen a la gente. Y que yo vea que entren ahí con esa mentira. Porque es una mentira. ¿Sanadora de qué? ¿De las locuras? Porque la pobrecita está demente. Está para que le ponga un tratamiento psiquiátrico. Y además es muy mayor ya. Ella es hora que se retire ya a tomarse el café. Está tranquilita. Creo que ya es una bisabuela ya. Muy mayor la pobre. Tiene muchas arrugas ya en la cara, ¿eh? Se cree que es una niña que tiene más arrugas que un acordeón. Mis amigos se están meando de risa. ¡Ricardo, no te rías! ¡Ay, Ricardo! Ya te digo. Entonces es así lo que hay. No hay más. Es que no hay más. Cada uno es quien es. ¿Vale? Tú eres quien eres. Un gran periodista, una gran persona. Se te conoce. Pero hay personas que van en tu gremio también y que dan pena de verlo, ¿o no? Dan pena o pena. En masculino femenino. Es que en todas partes se cuecen habas. Y hay que tener mucho aguante. Hay que tener mucho aguante. Mucho aguante. Pero la verdad, a mí me da igual. A mí que me lo digan de cara, de frente. Para que yo le pueda contestar a esa persona. De frente. Porque no ha nacido el que me lo diga de frente. De frente. Ya verás tú lo que hago. Mira, Aida, tengo una pregunta para ti aquí en el chat. Es una pregunta que a mí también me están haciendo mucho últimamente. Vicente dice, Aida, están todo el día diciendo que hay crisis y ya estoy asustado. ¿Qué puedo hacer? Bueno, crisis no va a haber. Es otra cosa. Ya te lo he contado muchas veces. Y no puedo hablarlo por aquí. No puedo hablarlo. Me encantaría. También te lo he dicho. Es algo que se va a mover tan grande que no hay más remedio que a lo mejor hasta hasta la casa. No sabemos. Es algo que se va a mover. Pero yo no puedo hablar aquí eso. ¿Entiende? Pero tranquilizados que no va a pasar nada. Que vamos a estar mejor. Tranquilos. Que no va a llover gordo. Tranquilos. Está cogido. Algún día veréis por qué no lo podía decir. Y lo diré yo misma. Únicamente. Te lo he dicho, Ale. Y he sido elegida para eso entre todas las gentes del mundo. Entre todos los que hay. Todos los videntes. Todo lo que hay. He sido elegida. Y fue en el 2018. Ya lo tengo en alza. Se está haciendo. Es algo tan fuerte. Eso lo sabe Lupita. Me encantaría que lo explicara Lupita. Porque Lupita es una mujer muy especial. De ahí de Estados Unidos. Y sabe de lo que yo estoy hablando. Sabe de todo. Y sabe que cuando se enliza alguien. Pues hay leña al mono. No hay más. Es que no hay más, Ale. El corazón se ve. El corazón viene a ayudar y a traer el cambio. Bueno, pues vamos a hacer el programa. Y espero que estén muy bien esta noche. Porque la carga de muertos que van a tener es menor. Así es, Aida. Como te decía antes. Prueba de que haces un gran trabajo. Ayudas a muchísima gente. Son los numerosísimos mensajes que recibimos aquí en producción todas las semanas. Y no los da tiempo a pasarlos todos, obviamente. Porque tenemos que dedicar todo el programa. Pero sí me gustaría al menos escoger algunos. O poder coger algunos de los mensajes que nos han llegado. Pongamos alguno de ellos. Víctor, cuando quieras. Hola, Alex. ¿Cómo estás? Soy Adriana. Te hablo desde Argentina. Bueno, quería saludarte por tu programa, que es maravilloso. Lo veo siempre, siempre que puedo, lo veo. Y este mensajito que te dejo es para la maestra, para Aida. Quería agradecerles de todo corazón. Decirles a todos que no duden en contactarse con ella, porque es una inyección de alegría. Te cambia la energía. Y bueno, tenés la certeza y la tranquilidad de que tu vida da un giro. Así que darles las gracias de todo corazón, darles las gracias y un cariño grande les mando. Gracias para ti también. Un beso de luz. Gracias a ti, amiga, por enviarnos ese mensaje. Recordad que nos podéis enviar mensajes aquí a producción. Alex, tenemos aquí a Lupita. Va a hablarlo, Lupita. Tú te has enterado de la entrada y la salida, ¿verdad, Lupita? Sí, así es. Pues, bueno, Ale, ¿por qué no puedo hablarlo? Llévatele, mira, dile, Ale, ¿por qué no puedo hablarlo? Mira la llama, ¿cómo va? ¿Verdad? Sí, feliz día en el programa de Alex. Saludos desde California. Sí. Gracias por todo, Aida Romero. Gracias por su luz y su ayuda que nos presta a todos los humanos. No puedo decir por qué la crisis que dice que viene, ¿verdad, Lupita? ¿Que no, mi reina? No, pues, ¿qué vamos a decir? No, no queremos decir nada. Pero tengo un mando, ¿verdad? ¿Verdad que tengo un mando gordo? Claro que sí. Un mando muy gordo. Así es. Un mando gordo que será de luz. Muy gordo. Vamos a los Estados Unidos. Soy española, pero vamos a los Estados Unidos para alguien que estuvo y que se marchó hace muchos años, pero que hay una raíz de esa persona que va a estar. No digo más, ¿verdad, Lupita? Una raíz. Sí, no podemos decir más. No, no hay raíz. Una raíz de esa persona que va a estar. Gracias por estar ahí porque de ahí vendrá todo ahí. Gracias. Basta llegar a todos los lugares del mundo. Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, España, Inglaterra. Bueno, vamos a ver si vamos a ver. Todos los lugares. Todos somos hermanos. Sí, Europa, París. Europa, París. Todos estamos agregados en el planeta Tierra. ¿Qué crees de esto? Ante esta luz. Así es. Ya llevamos tres años luchando por ella. Ay, sí. Con la maestra en cabeza. Lupita, ¿por qué me eligieron a mí cuando hay tantas personas del otro mundo? ¿Tú qué piensas? Pues luz poderosa, porque es la única que va a tumbar todo lo oscuro. Así es hecho, está. Ahí está. Así será. Tú ya sabes que yo por la noche entro y atrapo los sueños, ¿no? Tú sabes que es doble cuerpo. Sí. Lo sabes, ¿no? Doble cuerpo, exacto. Nadie puede saber de eso, ni nadie lo va a creer, ni lo va a entender. Ni lo va a creer, ni lo va a entender. Exacto. Ni lo va a creer, ni lo va a entender. La mía no se paga la espada de Damocles, ni de Ulises. Soy la leona de Avalon, y no necesito ningún cañón, ninguna batería, porque mi energía es tan grande que solo Dios, con solo Dios me basta. Y ante esa energía, ninguna espada, ningún cañón, ningún trueno puede con ella. Es la energía del mando superior que fue el que me puso aquí para que en este tiempo y en este lugar y a mi alrededor se diera este cambio. No hay más. Y se levanten todos los seres, así es, por usted. Así es, entonces, tengo muchas más cosas ocultas, escondidas, tengo muchas en la manga, todas no las doy, Lupita, porque si las diera, imagínate, me copian hasta lo que llevo dentro. Aquí me copian todo. Aquí copian todo. Me acuerda que no me están esperando a ver qué, para que todo lo que sea lo mismo. Vamos a decirle a Ale que vamos a estar bien, ¿verdad, Lupita? Vamos a estar bien, Ale. Vamos a estar bien, a la persona que dice que nada es un tránsito, es mover un banco. Es un tránsito de cambio. Algo, un banco grande, grande, hacia otro lugar y hacia mi alrededor. Y eso no lo vamos a poder curar. Y hacia la humanidad. A la humanidad. Y eso, tengo múltiples de personas de alto mando aquí en la espalda, ¿eh? Cuidado. No tengo al Lely ni al Pupa. No me cojo al Lely y al Pupa para que me llamen. Yo tengo alto mando en la espalda. Por algo será que habrán visto que hay poder. Ella lo sabe. Y como ella te puede poner a mire, tenemos un grupo cañón, pero cañón. Más que los cañones de Agustina de Aragón. Solo te digo todo, lo que tenemos ahí. Ajá. Así que tranquilo, Ale. Vamos a empezar. Dile a esa persona que se quede tranquila. Quédate tranquila. Saludos, Ale. Saludos, amiga. Y gracias por llamar y entrar aquí en directo. Un abrazo. Y abrazos de luz. Gracias. Es muy lindo. Un abrazo. Es muy lindo. Un abrazo de luz ahí. Yo trabajo también el gobierno. Ya te digo que son gente fuerte, pero bueno, yo lo que quiero a la gente fuerte para darle a la pequeña. Para darle mucho regalo a la pequeña. Demasiados. Y sin tener, le doy ya bastantes. Es así. Tenemos más mensajes, Aida, para ti. Más mensajes para Aida Romero. Escuchemos. Hola, maestra Aida. Es usted la mejor que hay en el mundo entero. La verdad que me ha ayudado mucho, a mí y a mi hijo. Le doy las gracias y le doy las gracias y hace muchísimas cosas por la gente. Siempre está ahí para ayudar y con los brazos abiertos, para ayudar a todo el que lo necesite. Y de aquí, le doy un saludo y un beso muy fuerte, pero muy fuerte de verdad. Un beso. Gracias, gracias, mi niña linda. Un abrazo de luz. Gracias. Gracias, amiga. Tengo para ti, Aida, comentarios en el chat. Mira, Pedro, Pedro el Real dice, Alex, ¿me puedes preguntar a la maestra Aida por la venta de la casa en la que vivo? Pues la tengo en venta aquí en la provincia de Sevilla y me gustaría saber si la voy a vender o no la voy a vender o qué pasa. Pedro, aquí hay un tiempo de transición. Te diría yo que antes de finalizar el año la vas a tener apalabrada. Tienes que bajar un poquito, pero se la van a quedar. Va a estar vendida. Un abrazo de luz, Pedro. Un abrazo. Y tenemos por aquí más mensajes para Aida. Sí, es cierto, es que tenemos un montón que te llegan a tu atención, Aida. Más mensajes. Buenas tardes, Alex, encantada de saludarle. Buenas tardes. Aida, divina Aida, buenas tardes, maestra. Darle lo primero, las gracias por todo. Es para mí la luz, la vida, es el amor verdadero. Y hablando de amor, mi hija está conociendo un nuevo amor. Espero que sea el verdadero que se lo merece. Gracias por todo lo que nos da, por acompañarnos. Yo sabía que sin usted no puedo estar, no sé vivir. La necesito siempre, en cada momento. Gracias, mi amor. Muchísimas gracias. Un beso, la quiero mucho. Es una mujer que le quitaron a la niña. La muchacha estaba en unos líos metida de adiciones. Fíjate, no tenían casa, ya tienen casa. La niña se la han dado. Ahora tiene una pareja nueva. Hemos compuesto un puzzle negativo, puro, a un puzzle poquito a poco, claro. Y yo me alegro tanto que haya salido de ese agujero tan grande, esta familia. Vivían en la calle, Alex. Vivían en la calle, se metían como ocupas en una casa. Y tenía que hacer arresto domiciliario. Y le dije, ve a tu hermano, dile que te pagues. Porque le salió un trabajo. Digo, no desaproveche el trabajo, mujer. Y el hermano, yo no voy, yo no voy. Total, ¿qué fue? Le pagó el hermano los 500 euros. Lo digo, claro. Y entonces ella con su trabajo se lo está devolviendo a su hermano. Ahora tienen una casa, un trabajo. La hija ha salido de las adiciones. La han devuelto a su niña. Y tiene una pareja nueva. Eso es gordo. ¿O no es gordo? Pues sí. Para mí me alegra más eso que si tú me dieras un regalo. ¿Por qué? Pues porque es algo que emana, que yo lo he llevado a cabo. Y se ha cumplido, se ha hecho realidad. Y lo que me gusta es que las personas vayan sacando todo para afuera. Y el medallón de Magdala, mío, único, que lo podéis adquirir llamándome al más 34-679-859-365. Recuérdanos, Aida, ese medallón, ¿para qué sirve ese medallón? El medallón vale para todos. Es un protector que protege de todo. Protege para el trabajo, para el amor y la protección. Hay que llevarlo. Así es. Todos van con mi energía. Todos. Todos para que se ayude a las personas. Recuerdan que es un medallón cuya patente es propiedad de Aida Romero, que solo se puede conseguir esa protección. Además, un medallón que está reutilizado, cargado con la energía de Aida. Solo lo podéis conseguir llamando o enviando un mensaje de WhatsApp a ese número de teléfono. Al 679-859-365, 679-859-365, prefijo 34 delante, si llamáis o escribís desde fuera de España. El mismo número, además, por si queréis reservar día y hora de consulta con Aida a través de la página web también. Lo podéis hacer. Tenemos más mensajes para Aida. Otro mensaje para Aida. Buenos días, Alex Comunica, y gracias a la señora Aida Romero por toda la labor que hace por mi familia. Gracias por su protección y porque gracias a ella estamos mejor y vamos mejor. Yo agradezco por la luz que da el planeta Tierra porque son muchos en todo el mundo quienes acuden a la ayuda que ella nos brinda para despojarnos de toda cosa que no es de la luz. Yo agradezco desde mi centro corazón y envío fuerte abrazo de luz a todos ustedes. Y muchas, muchas gracias. Gracias, Aida. Mi niña está mejor. Bendito sea el Padre Santo y usted. Y aquí vamos echándole ganas. Y como dijo usted, esperando que todo salga a la luz, porque la luz del Padre brillará para todo el planeta Tierra. Y como dijo usted, bien lo ha dicho siempre, usted es la grande, usted es la poderosa. Así es, hecho está, infinita gratitud. Fuerte abrazo de luz a la distancia para Alex Comunica en su programa donde supe de usted. Y muchas gracias, Aida. Fuerte abrazo. La queremos mucho. Y a muchos en el planeta que la seguimos. La amamos. Bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Un besito de luz. Gracias. Gracias a ti, amiga, por ese mensaje y por ese agradecimiento a esa inmensa labor que hace Aida Romero por ayudaros a abrir caminos de un punto de vista mágico energético, que es lo que necesitamos ahora, en un tiempo que la energía está tan densa, que yo no sé si es por el eclipse, esta luna nueva que empieza hoy, pero están pasando cosas a nivel astronómico que nos están afectando, nos están influyendo. Y ahí es cuando necesitamos la guía, la mano poderosa, energética de Aida Romero. Si queréis contactar con ella es muy fácil. Solo tenéis que llamar o enviar un mensaje a ese número de teléfono, el 679-859-365. 679-859-365, con el prefijo 34 delante, se le llamáis, o escribís desde fuera de España. Aida, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en Ales Comunica. Tengo muchas ganas de verte en Sevilla. Recordad que el último fin de semana de noviembre estamos en Sevilla y que te voy a traer esta camisa fantástica, camiseta fantástica de Ales Comunica y más cosillas. Me tienes que decir dónde va a ser eso, ¿eh? Y más cosillas. Me tienes que decir dónde va a ser eso, Ales. Sí, te lo diremos, te lo diremos. Que estamos buscando un buen sitio en Sevilla. Un sitio que sea mágico, como no podía ser de otra manera. Aida, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Decir a todos que para llegar a todos vosotros no necesito tener billete ni equipaje, solo alas para volar. ¿Cómo podría volar? Bajo la meditación del tiempo. Es decir, dejando en libertad mi ser y mi pensamiento. Ahora me voy a mi canal. Un abrazo de luz. Aida Romero, Vidente Oficial.